Luis Hamilton y el equipo Mercedes quieren quitarle el subcampeonato del mundo a Sergio Pérez de una manera muy sucia que no vamos a tolerar. Ese coche sigue siendo ilegal, lo vamos a demostrar con fotogramas en este gran premio de Qatar, pero es que lo es en Qatar, lo fue en Japón y también lo fue en Singapur. Y lo lleva siendo toda la temporada, pero la FIA dijo que a partir de Italia-Monza, es decir, en Singapur, ya no se varían trampas. Pues ese anerón vamos a demostrar que sigue flexando, ya lo demostramos en un vídeo, que lo descubrimos en Sport Maniáticos y nadie ha dicho nada. Señores de la FIA, para preguntarle a Checo Pérez si el sabotaje que se dice en las redes sociales es verdad, bien que nos escucháis, pero para ver que el Mercedes es ilegal y le va a robar el subcampeonato a Checo Pérez y puntos a Aston Martin y a Fernando Alonso, de eso no decir nada. Bienvenido a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y hoy viene vídeo de enfado, de enfado con la FIA. ¿Por qué? Porque claramente este Mercedes es ilegal. Lo mires por donde lo mires, lo hemos analizado en anteriores vídeos donde te pusimos cámaras, donde flexaba en el punto que ahora te voy a enseñar, que no puede flexar y aclaró la FIA muy bien, seguía flexando en Singapur, eso ya lo tienes analizado, igual que tienes analizado cómo flexaba el Aston Martin, cómo ellos sí que se adaptaron a la norma, incluso llegando en Silverstone a tener un anerón delantero rígido, pero Mercedes no, parece que Mercedes goza de la superlicencia premium, que también tiene más Verstappen, ya sabéis, un más Verstappen al que nadie puede decirle nada y se puede salir de los límites de pista dos veces en Q3, que una vuelta te va a servir seguro, porque obviamente no te van a dejar salir el 10. Bien, vamos a analizar el vídeo de Qatar del sábado y también del domingo de ese Mercedes que flexa de manera ilegal clarísimamente además y que la FIA no está diciendo nada, pese a que se viralizó bastante ese vídeo que hicimos y ya fue hace semanas, lo hicimos después de Singapur, amigos, es que Singapur, Japón y Qatar, estamos hablando antes de enseñar los vídeos, que te quedará muy claro cómo ese Mercedes es súper ilegal y cómo le quieren robar el subcampeonato del mundo a Sergio Pérez, que a la postre va a ser la excusa que van a utilizar en Red Bull para echarle, con un coche ilegal y lo va a permitir la FIA, igual que ha permitido todo lo que ha permitido con Marco Verstappen, igual que como te he enseñado en el vídeo de los comisarios, están perjudicando claramente a Checo Pérez, pero eso no está aquí en este vídeo, eso está en otro vídeo, aquí lo que vamos a analizar es las imágenes que las vas a ver ahora, para demostrarte que ese Mercedes es completamente ilegal y que los otros no, te lo voy a comparar con los otros, y fijaros cómo Hamilton ha sumado en Singapur 16 puntos, en Japón 10 puntos y 4 puntos en Qatar en la Spring Race, son 30 puntos ilegales, que hay más, pero la FIA dijo que a partir de Singapur, o sea, una temporada de risa, que puedes hacer trampas hasta que se ha decidido el campeonato, se pone en serio y aún así hay un equipo que dice, yo hago lo que quiero, como Checo Pérez, por cierto, que se ha pasado los límites por la piedra, dice que es por la altura del asiento, pero fijaros lo que hace Mercedes, que va a hacer Checo Pérez, yo es que iba hasta con mi coche de casa, ¿sabes lo que te quiero decir? a competir, porque esto es un cachondeo, fijaros que cachondeo que Russell también quedó en 16 en Singapur, pero 6 puntos en Japón y 6 más 12 en Canadá, perdón, en Qatar, que ya visteis el cohete que tenía rodando casi más rápido Tomás Verstappen con un coche ilegal, menos 24 puntos y los puntos que podría haber sumado Hamilton si nos hubiera estrellado. Estamos hablando, amigos y amigas, que Hamilton con 30 puntos menos estaría por debajo de Fernando Alonso, tiene 194 y 183 tiene Fernando Alonso, las separaciones de 11 puntos entre los dos, estamos hablando que con menos 30 puntos tendría 19 puntos de ventaja Fernando Alonso sobre Luis Hamilton, pero no solo eso, sino que Checo Pérez está muy cerca al mexicano, está a 2'24", que está a golpe de una mala carrera y que gane Mercedes, con este coche ilegal bien te puede pasar en una de las que quedan, y se quedaría Sergio Pérez sin subcampeonato, cuidado que es muy grave, porque estando 30 puntos por detrás no tendría absolutamente ninguna posibilidad de optar al campeonato, pero no solo eso, porque está afectando al Mundial de Pilotos, pero también al Mundial de Constructores, y es que han sumado 54 puntos entre los dos pilotos de manera ilegal, por lo tanto Mercedes, que tanto presume de esa segunda posición antes de enseñar el vídeo, te enseño que no tendría que estar segundo, tendría que estar tercero, con 272 puntos por los 298 de Ferrari, cuando ahora tiene 326. Esto es una auténtica vergüenza que se demuestra muy fácilmente con los vídeos que ya tienes. Entonces, te recomiendo que vayas a ver el vídeo del Mercedes es ilegal, pon eso en el canal y lo encontrarás, y fijaros que podrás ver cosas como lo que te voy a enseñar. Lo último que te enseñaré es del sábado y el domingo, pero este Mercedes ya flexaba de forma ilegal. Fijaros que, por ejemplo, el Ferrari, la parte importante, amigos y amigas, que tenéis que fijaros es desde aquí hasta aquí. Lo he dicho muchas veces, en la parte que la FIA dice que la parte fija que toca con el alerón no puede ser flexible, y que habían equipos que lo estaban utilizando esa flexibilidad para ganar rendimiento. Fijaros, por ejemplo, Ferrari, que en ningún momento se mueve ese alerón, ¿vale? En ningún momento, podéis comprobarlo, se mueve la otra parte, que es lo que dejan, pero la parte fija no se mueve. Bien, vamos a ver, por ejemplo, Singapur-Checo, ¿vale? Aquí podéis ver a Checo como flexa también la parte más externa, que esa es legal, tiene unas pruebas de cargo de flexión, le pones un peso y puede deflexionar X, si tú con esto consigues, perfecto, ¿veis? Esta parte desde aquí hasta aquí, claramente no está moviéndose, ¿vale? No se mueve, se mueve la otra de forma muy pronunciada, ya lo dijimos en el documental de Adrian Newey, pero no se mueve nada, esta nada, por lo tanto, completamente legal el Red Bull. Seguimos, todo esto lo tienen más al detalle en el vídeo anterior, donde te analizamos también más alerones, como por ejemplo los de Alonso, etcétera, etcétera, que eso para que vayas a ver el otro vídeo no te lo he puesto aquí, porque lo de Alonso es espectacular, porque esta parte desde aquí, desde aquí hasta el final, en Silverstone con Alonso, que es cuando comenzó a ir mal, ni se mueve. Fijaros cómo se mueve, por ejemplo, en este coche, ¿vale? Que checo, ¿veis la parte de allí, final, cómo se mueve? Eso es legal. ¿Qué pasó en el Aston Martin, que en esas carreras no se movía? Y nadie ha explicado nada, Minecraft se tira toda la semana hablando, y no habla lo que realmente tiene que hablar. Hay algo que no están explicando, por qué ese alerón flexa hasta en un hatch, y en Alonso no flexaba en Singapur. Que me lo expliquen a mí, ¿vale? Que, a buen entendedor, pocas palabras faltan. Han ido a crujir claramente al hispano que tenía posibilidades de hacer un buen mundial y competir a Verstappen. Y al otro hispano, que también era Checo Pérez, también ya sabéis lo que ha pasado claramente. Pero es que ahora vais a ver cómo a Sergio Pérez le quieren quitar hasta el subcampeonato. Es que se lo quieren quitar, y la fiesta acorde con eso. Porque ven nuestros vídeos, le han preguntado a Checo Pérez sobre el sabotaje en las redes sociales. ¿No somos tontos, señores de la FIA? Sabemos que nos estáis viendo. ¿Por qué para unas cosas sí que nos hacéis caso y para otras no? Esto de Mercedes no lo estáis sacando. Y hace ya semanas que lo denunciamos. Por eso volvemos a denunciarlo, porque a estos vídeos les gusta mucho compartir a la gente. Bien, nos vamos a Qatar, amigos y amigas. Este Mercedes, que tanto llevamos avisando que es ilegal, que hemos visto que es ilegal en varios grandes premios, ¿vale? No solamente en Qatar, sino que también lo fue en Japón. También lo demostramos en el último vídeo. Y en Singapur, y también lo era en Italia. Y siempre, no pasa nada. Mercedes tiene la superlicencia premium. Atentos. Esto es Qatar, el sábado, el Mercedes. Fijaros. Fijaros el detalle. Está en super slow. Tenéis que mirar desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y el punto de referencia es este palito que hay aquí, que nos enseña perfectamente cómo se va para arriba y para abajo la ala, ¿vale? Fijaros. Esto está en super slow, ¿vale? Fijaros cómo el de la izquierda se nota más, ¿vale? Está pasando por curva. ¿Vale? Fijaros porque se ve clarísimamente cómo de golpe sube y baja. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, está bajando. No, está subiendo. ¿Veis qué movimiento hace? Aunque puede ser eso que sea la luz, ¿eh? Pero fijaros que ahora cuando entre en la recta se va a ver muchísimo más claro. Esto en vídeos anteriores se ve incluso más claro. Pero fijaros ahora. ¿Veis cómo va bajando progresivamente? Y ahora se sube para arriba. ¿Veis cómo se sube? Se ve clarísimo, ¿eh? ¿Cómo se esconde el pivotillo ese? ¿Cómo se esconde? ¿Veis? Se ve clarísimo, ¿vale? Esto es el sábado. Ahora voy a enseñar el domingo que creo que incluso era más evidente. Un segundo que la voy a poner esta un poquito más bestia para que se note más la diferencia. ¿Vale? Fijaros. ¿Veis? ¿Os habéis dado cuenta? Mirad cómo sube. Ahí está abajo. Y de golpe sube. ¿Veis cómo se esconde el pivote? ¿Lo veis o no? ¿Veis? Sube. ¡Pam! Eso es ilegal. Fijaros, ¿eh? ¿Veis? Suben los dos. Pero eso es el sábado. Mirad el domingo, por ejemplo. El del domingo es este. Fijaros. ¿Vale? Mirad. ¿Cómo se sube para arriba? ¿Lo veis cómo se esconde el pivotito en la referencia? Ahora lo pondré más rápido, que es que lo pongo super slow, pero se ve mejor rápido. ¿Vale? Lo voy a poner rápido, que se ve mucho mejor. Mirad. ¿Vale? Sube para arriba. Baja para abajo. ¿Veis? ¿Veis cómo sale? Que parece una pincha poniéndose grande y una pincha poniéndose corta. Es que, lo siento por la comparación, ¿eh? Pero es que justo encima, lo peor es que en ese punto tienen... Porque es difícil, porque es negro. Pero con ese puntito, con esa clavija, se ve clarísimamente. Fijaros cómo, de golpe, se baja para abajo y ahí sube. ¿Vale? O sea, fijaros porque, para entenderlo, tenéis que mirar esta parte de aquí, si sube o baja, que esta hace lo mismo, pero un efecto un poquito más pequeño. ¿Vale? Pero fijaros. ¿Veis? Ahora está bajando. Ahora está bajando. Ahora sube. ¿Veis? ¿Veis cómo se esconde? Y ahora va a bajar. ¿Veis? ¿Veis cómo baja? ¿Lo veis? Es que... Es que... Ahora sube. Es que está en plenas curvas. Por eso, cuando llega la curva, se sube y cuando no se baja. ¿Vale? Esto, si tú lo pones en una recta y en una curva grande, se nota el triple, que es lo que hay en otros vídeos. Por eso digo que lo miréis para el canal. Pero fijaros cómo... Ahí, pam, sube para arriba. ¿Veis? Se esconde. Y luego, pam, vuelve a bajar. ¿Vale? Es súper evidente. Este Mercedes es súper ilegal. Fijaros cómo ahí se va para arriba. ¿Veis? ¿Veis cómo se esconde? Y de golpe, como baja para abajo otra vez. Es que es súper evidente. Este Mercedes es súper ilegal. Y este Mercedes es el que va a hacer que Checo Pérez no quede subcampeón del mundo. Es decir, por una vez en la historia, que un piloto de Red Bull, considerado segundo piloto, descaradamente, como le han hecho a Checo Pérez, puede quedar segundo en el campeonato cuando su compañero gana el Mundial. Esto no ha pasado nunca en Red Bull. Para una vez que va a pasar, están metiendo hasta coches ilegales para impedirlo. Con el visto bueno de la FIA, ¿eh? Que dijo, a partir de Singapur, aquí que no flexe nadie. Le faltó la coletilla de la frase. Que no flexe nadie, que sea hispano.